¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza! 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 ¡Somos! 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 ¡Somos Barrancas! ¡Y vamos todos arriba, arriba, arriba! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Y vamos así, vamos, vamos Y donde está el público, donde está la familia Queremos escucharnos el día de hoy Pronto parte de este evento Vamos arriba Con todas las camaraditas, todas las capitas Desde el gran bloque, pasamos Y ya con los fuertes No se escuchan las palabras del arranque de hoy Vamos arriba Así Y ya con los fuertes Sampos Sampos Con runca Y vamos, alegría, alegría Fuerza 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 Sampos Sampos Así Así, así, así Vamos, caboralitas Vamos, zambitas Todas moviéndose el día de hoy Por estos Diez años Y como bailan los machos caborales el día de hoy Vamos haciendo retumbar Todo lo arranca En esta La gran fiesta De los Sampos Así Vamos a ver Cómo se mueve Llego de consignas Siempre 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 Sampos Barranca Vamos Vamos Fuerza 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 Vamos Fuerza Fuerza al bailar Sampos Sampos ¿Y quiénes somos? Ahora arriba ¡Hey! Y las palmas fuertes Fuertes las palmas Somos Arranca Y vamos a los que estamos libres Acompañamos con las palmas ¿Eh? Palmas arriba de la música ¡Hey! ¡Hey! Palmas Ahí Palmas Palmas ¡Fuerza! ¡Fuerza! Cumpliendo ese gran sueño ¡Esta gran promesa! ¡Los nuevos trajes de Sampos Barranca Y gracias a toda la magia De El León del Sur ¡Y vamos arriba ¡Sampos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Así! Vamos espartanos ¿Cuál es el grito de guerra? ¡Vamos arriba! ¡Sí! ¡Vale! ¡Hey! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Así! ¡Así! ¡Viva! ¡Y vamos allá hoy! ¡En esta gran fiesta! ¡Con estos 10 años! ¡10 años! ¡Bondas de Esquerrata! ¡Sampos! 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 ¡Zamobarranca! ¡Vive la fiesta! ¡Vive la fiesta de los santos! ¡Así! ¡Porque esta pasión se lleva en las vidas! ¡Pasión que nace del corazón! ¡Somos Barranca! Mostrando ya su nueva armadura La armadura de todos los espartanos ¡Así! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer retufar! ¡Esos cascabeles! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arranca! ¡Esos cascabeles! ¡Esta es tu gran fiesta! ¡Tu gran noche! ¡Tus 10 años! ¡Vamos! ¡Avamos arriba! ¡Avamos! ¡Sombos! ¡Sombos! ¡Arranca! ¡Oh, sí, sí! ¡Sombos! ¡Sombos! ¡Arranca! ¡Sombos! ¡Arranca! ¿Quién quiere que se diga las palmas? ¡Vamos al ritmo, eh! ¡Vamos todos acompañándole a hoy! ¡Con fuerza somos Barranca! ¿Dónde están las palmas para ellos? ¡Que se escuche y se sienta! ¡En todos lados somos Barranca! ¡Jazín! ¡Jazín! ¡Vamos! Y vamos a estar cantando también, ¿eh? ¡Falza! ¡Zampo! ¡Zampo! ¡Zampo arranca! ¡Diez años! Y con toda la garra ¡De los espartanos! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Zampo! 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 ¡Diez años de vida! ¡Diez años de trabajo y sacrificio! ¡Zampo arranca! ¡Zampo! ¡Fuerza! 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 ¡Y cómo se vean las espartanas! ¡Y las palmas fuertes! ¡Y las palmas fuertes! ¡Y así recibimos al traje turquesa En los inicios de esta sacrificada vida ¡Y hoy! ¡También le rendimos un tributo y un recuerdo especial! ¡A este traje turquesa! ¡Y acompañado por muchos años! ¡Probablemente! ¡Cinco a más años de vida! ¡De los inicios de Zampo arranca! ¡Y vamos todos juntos! ¡Fuerza! 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 ¡Y todos juntos! ¡Zampos! ¡Zampos! ¡Zampo arranca! ¡Zampo arranca! ¡Zampo arranca! ¡Cinco a más! ¡Y estas ganas! ¡Fuera! ¡Fuerza con su nueva armadura! ¡Por estos diez años! ¡Zampo arranca! ¡Y las palmas fuertes del público presente! ¡Ellos son! ¡Zampo arranca! ¡Y las palmas fuertes! Y vamos a estar juntos Queremos escuchar fuerte Como suena el día de hoy Vamos a hacer ¡Vamos a hacer! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y vamos arriba! ¡Zampos! 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 ¡Zampos va a arrancar! ¡Y ahora todos vamos a bailar! ¡Así que nadie se escapa! ¡Vamos! ¡A sacar a la pareja! ¡Vamos! ¡Zampos! ¡Zampos! ¡Vamos! ¡Vamos Michelle! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos José Moreno! ¡Ahí está! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Arriba los! ¡Zampos! 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 ¡Fuerza! 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 El León del Sur